Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós las lejanas islas que se empeñan en volver la nostalgia del primer amor La vida es un río bravo pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná Su amigo el río Paraná La vida es un río bravo pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor La vida es un río bravo pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor